El presidente de la Junta Central Electoral informó que el pleno de esa entidad se prepara para las primarias que van a realizar los partidos en caso de que el Senado de la República apruebe el proyecto de ley del que les hablamos tal y como lo hizo la Cámara de Diputados. Julio César Castaños Guzmán dijo que promulgada la ley convocará a todos los partidos, agrupaciones y movimientos políticos sobre la reglamentación de esas primarias ya que la legislación le confiere competencia a ese organismo para dictar el reglamento y para ello dice se tomarán en cuenta aspectos de tiempo, logística, tecnología y también recursos.